Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La mujer que tocó el manto de Jesús. Referencia bíblica. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 34. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer llegó a estar tan desesperada por sanarse, que ignoró las costumbres de su época y buscó la oportunidad de tocar a Jesús. Experimentó el dolor de haber sufrido una enfermedad crónica que la tenía aislada de los demás. Y finalmente, comprobó el gozo de haber encontrado paz y libertad después de largos años de sufrimiento. Los cuatro evangelios nos cuentan de la vida y el ministerio de Jesucristo mientras vivió en la tierra. La historia de la mujer, que tocó el borde del manto de Jesús, la encontramos en tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. No solo cambió Jesús la vida de esta mujer, sino que el tratamiento del problema de la mujer produjo una fuerte impresión a los discípulos. La Biblia describe la situación de la mujer en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cualquier mujer que sufra de hemorragias sabe de las dificultades que presenta esa enfermedad y de los efectos debilitantes que tiene. Cuando la sangre fluye libre y frecuentemente en lugar de hacerlo en sus patrones mensuales regulares, las mujeres padecen no solo del desorden de esa condición, sino que también pueden llegar a experimentar una pérdida de fortaleza y peso. La mujer de esta historia había sufrido de hemorragias durante doce largos años. Probablemente estuviera delgada y débil. A causa de la impureza ritual que rodeaba esa condición, muy probablemente ella no apareciera en público a menudo. Imaginémonos lo que es pasar doce años así. En el libro de Levítico, capítulo 15, versículos del 25 al 27, nos dice La mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocara esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Una mujer era considerada impura durante sólo siete días, cuando tenía su periodo regular. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19. Esta mujer no sólo llevó los inconvenientes propios de la menstruación, sino la maldición de ser considerada impura por doce años. Cualquiera y cualquier cosa que tocara se volvía impura. Imaginemos, ella le pasa a su marido un plato de comida, y si sus manos se tocan, él es considerado impuro. Ella ayuda a una vecina con el lavado de sus ropas, y si sus manos se rozan, la otra mujer queda impura. Cualquier lugar en el que se sentara en su casa se convierte en impuro, lo mismo que si ocupa algún asiento en la casa de un vecino o en un lugar público. Antes de que haya pasado mucho tiempo, todos son conscientes de su impureza y nadie desea estar cerca de ella. Muchas causas diferentes pueden haber ocasionado la dolencia de esta mujer. Un fibroma o un tumor, una infección, un desequilibrio hormonal. Fuera lo que fuese, los médicos que la habían atendido a lo largo de los años la habían llevado a gastar todo su dinero sin brindarle alivio alguno. Aún Lucas, quien era médico, en su relato de la historia admite que los médicos no la podían curar. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Es muy duro para un médico reconocer que no hay nada que la medicina pueda hacer para curar a una persona enferma. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 26, nos dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Es más, a veces, sus tratamientos probablemente hubieran sido peores que la enfermedad. Sin embargo, a pesar de todo el dinero que ella gastó y de la agonía que ella pasó, su enfermedad parecía imposible de curar hasta que se encontró con el Dios de lo imposible. Muchas personas debieron de haber tocado, rozado o haber tenido contacto de alguna otra manera con las ropas de Jesús. Pero la Escritura registra solamente una mujer que fue sanada por ese toque. ¿Qué la diferenciaba? La fe de ella le decía que solo un toque conduciría a su sanidad y así sucedió. Lo que los doctores no pudieron hacer, Jesús lo hizo, sin remedios repulsivos o dolorosos, con apenas el suave y amoroso toque de su manto. Ella fue sanada, curada, liberada y al instante. La gloria de Cristo es que Él logra resultados en circunstancias en las que otros fracasan. Él produce sanidad cuando los médicos declaran que no es posible. Ofrece perdón cuando el corazón nos dice que jamás podremos ser perdonados. Extiende su consuelo cuando el sufrimiento es demasiado grande para ser sobrellevado. Y paz cuando todo a nuestro alrededor se ha convertido en caos. Él produjo en este caso lo posible luego de 12 años de imposibilidad. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 43 al 48. Tan pronto como la mujer tocó el manto de Jesús, él dijo que quién le había tocado porque había salido poder de él. Los discípulos increparon a Jesús. ¿Ves que te aprieta la gente y aún así preguntas quién me ha tocado? Quizás su toque había pasado desapercibido a los ojos de los que estaban a su alrededor. Y ella debe de haber sido una de las tantas personas que tocaron al Maestro ese día mientras avanzaba en su ministerio de amor. Pero un toque de fe no podía esconderse de él. Enseguida el médico vio a la paciente y esta temblando de timidez, pero demasiado alegría agradecida para titubear, confesó haber tocado su manto. Le confesó toda la verdad. Ella experimentó que la confesión abierta es buena para el alma. Qué brillo de gratitud debe de haber tenido su rostro cuando afirmó que le había quitado la carga que llevó durante 12 años. La multitud que escuchó su confesión también oyó la bendición del Salvador. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. El Maestro coronó su fe. La suya no era una fe sin un toque o un toque sin fe. Al creer ella se apropió y fue sanada. Jesús usó un término cariñoso y maravilloso. Hija, término usado para hacer sentir a alguien que le pertenece y que es importante para él. La enferma restaurada nunca olvidaría la amistosa benignidad que le sorprendió con un calificativo indulgente de simpatía. Cariñoso término con el que el Mesías de Israel la reconoció como suya. Ella siempre llevó en el corazón su deuda para con el hombre de Galilea. La Biblia afirma con claridad que lo que curó a esta mujer fue su fe. No fue sanada por haber tocado el manto de Jesús. Alguna gente tiene un concepto equivocado. Creen que si pueden tocar un objeto sagrado para ellos o tomar lo que llaman agua bendita, Dios realizará un milagro. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 aclara que la salvación no se obtiene por medio de buenas obras que podamos realizar. Tampoco recibimos ningún mérito ni beneficio especial por hacer tal o cual cosa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La sanidad de la mujer se produjo porque ella tuvo fe en Jesucristo. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías capítulo 33 versículo 6 Dios promete sanarnos. Esa afirmación puede confrontar a muchos que han venido sufriendo enfermedades y discapacidades durante años sin fin. Pero debemos de recordar que nuestro concepto de sanidad no necesariamente es el que tiene Dios. Para algunos, la sanidad no se producirá aquí en la tierra. La verdadera y total sanidad se efectuará en el cielo y no aquí. Allí Dios promete concedernos la mayor y completa sanidad tanto de nuestras enfermedades como de nuestras discapacidades y de nuestra inclinación al pecado. Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin Al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente del agua de la vida El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Apocalipsis capítulo 21 versículos del 3 al 7 Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias Salmo 103 versículos del 1 al 4 Bendice alma mía al Señor